Si tienes alguna petición o intención, es el momento de dejarlo ante Jesús sacramentado. También si es tu deseo, puede escribirlo en la caja de comentarios, nosotros pediremos por tus intenciones. Oh Dulcísimo Jesús, que, escondido bajo los velos eucarísticos, escuchas piadoso nuestras súplicas humildes, para presentarlas al trono del Altísimo, acoge ahora los anhelos ardientes de nuestros corazones. Ilumina nuestras inteligencias, reafirma nuestras voluntades, revitaliza nuestra constancia y enciende en nuestros corazones la llama de un santo entusiasmo, para que, superando nuestra pequeñez y venciendo toda dificultad, sepamos ofrecerte, un homenaje no indigno de tu grandeza y majestad, y adecuado a nuestras ansias y santos deseos. Amén. Señor Jesús, al amanecer de este nuevo día, me presento ante ti, en el Santísimo Sacramento, con el corazón lleno de humildad y deseo de estar en tu presencia. Hoy, quiero comenzar mi jornada poniendo todo en tus manos, confiando en tu divina providencia y en tu amor infinito. Te doy gracias, Señor, por el regalo de un nuevo día, por la oportunidad de vivir y experimentar tu amor una vez más. Gracias por la vida que me has dado, por la salud que me permite enfrentar este día, y por cada pequeña bendición que me regalas a lo largo del camino. Agradezco, Jesús, por tu continua presencia en mi vida, por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos en que no soy consciente de ello. Te agradezco por las personas que has colocado en mi vida, por las amistades que me sostienen, por la familia que me acompaña y por todos los que, de una manera u otra, reflejan tu amor en mi vida. Gracias, Señor, por las pruebas y dificultades, porque sé que a través de ellas tú me moldeas y fortaleces mi fe. Que nunca me falte la gratitud en mi corazón por todo lo que me das, y que vivas siempre con el deseo de alabarte y darte gracias. Señor Jesús, hoy te pido que me guíes en cada paso que dé. Que tu luz ilumine mi camino y tu sabiduría me oriente en cada decisión. Concede, Señor, que mi corazón se mantenga firme en la fe y que no me desvíe de tu voluntad. Dame la fortaleza para superar las tentaciones y las dificultades que puedan surgir y la paciencia para esperar en tu tiempo perfecto. Llena mi corazón de tu paz, para que en medio de las tribulaciones pueda descansar en ti. Ayúdame a vivir este día con alegría y esperanza, confiando en que todo lo que sucede está bajo tu control. Señor, hazme dócil a la acción de tu Espíritu Santo, para que pueda reconocer tu voz y seguirte con prontitud. Que todo lo que haga, piense y diga esté dirigido a glorificarte y hacer un testimonio de tu amor. Señor, te encomiendo a mi familia en este día. Te pido que los cubras con tu protección y que los bendigas con tu paz. Concede a cada uno de ellos la gracia de sentirse amado por ti y la fortaleza para enfrentar sus propios desafíos. Que en nuestro hogar reine siempre el amor, la comprensión y el respeto mutuo. Te pido, Señor, que fortalezcas nuestros lazos familiares, que nos ayudes a crecer juntos en la fe y en el amor a ti. Que podamos ser un ejemplo de unidad y amor cristiano para los demás, y que en todo momento busquemos hacer tu voluntad. Señor, cuida especialmente de aquellos miembros de mi familia que están pasando por momentos difíciles, dals consuelo y esperanza. Y si alguno de nosotros se ha alejado de tu camino, te ruego que lo atraigas de nuevo a tu amor misericordioso. Señor Jesús, hoy quiero elevar una oración por todos aquellos que me rodean y por quienes encontraré en mi camino. Te pido especialmente por aquellos que están sufriendo, que se sienten solos o que han perdido la esperanza. Que tu amor les alcance y les brinde el consuelo y la fortaleza que necesitan. Te ruego por los que no te conocen o se han apartado de tu amor, que puedan encontrar en ti la paz y la felicidad que buscan. Ayúdame, Señor, a ser sensible a las necesidades de los demás, a ofrecer una palabra de aliento, una sonrisa o un gesto de amor a aquellos que lo necesitan. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y compasión y que a través de mí otros puedan sentir tu presencia y tu paz. Señor, enséñame a amar a mi prójimo como a mí mismo y a ver tu rostro en cada persona que encuentro. Señor Jesús, me acerco a ti con un corazón arrepentido, reconociendo mis faltas y pecados. Te pido perdón por las veces que te he ofendido, por las palabras y acciones que no han sido conformes a tu voluntad. Perdóname, Señor, por los momentos en que he dejado que el egoísmo, la ira o la indiferencia gobierne en mi corazón. Te pido que me purifiques de todo pecado y renueves en mí un espíritu recto. Dame la gracia de aprender de mis errores y de esforzarme cada día por ser más como tú. Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido, así como tú me perdonas a mí, para que pueda vivir en paz contigo y con los demás. Que tu misericordia me transforme y me impulse a vivir en tu amor y en la reconciliación con todos. Señor Jesús, te consagro este día que comienza con todas sus alegrías y desafíos. Que tu presencia me acompañe en cada momento y que en todo lo que haga, busque glorificarte y hacer tu voluntad. Que al final de este día pueda regresar a ti con un corazón lleno de paz y gratitud, habiendo vivido cada momento bajo tu amorosa mirada. Amén. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me pare de ti. Amén. Si te ha gustado esta oración de la mañana, suscríbete, dale like y compártelo, para que puedan llegar bendiciones a muchos más hogares. Dios te bendiga y la Virgen Santísima interceda por todas nuestras intenciones. Que tengas un día lleno de bendiciones.